Cuando de aroma se trata, ¿a quién no le gustaría oler como su celebridad favorita? Muchas de ellas son imanes por su carisma y talento e imaginamos que huelen tan fabuloso como se ven. Hola, soy Maui y esto es... ¿Qué fragancia usa mi celebridad favorita? Con una voz poderosa y notas tan altas como sus peinados, Ariana Grande ha posicionado su marca de perfumería en los tops más altos de ventas. ¿Pero cómo empezó el amor de Ariana Grande hacia los perfumes? El primer dato popular lo tenemos de una entrevista con Seventeen Magazine en el año 2013, donde Ari nos deja saber que entre sus aromas favoritos se encuentran Vanilla Lace de Victoria's Secret y nuestro amado Pink Sugar de Aqualina, dándonos la pauta para conocer que Ari tiene un gusto por los aromas súper dulces. Posteriormente en el 2014, nos presenta su bolso admitiendo que carga con muchos más perfumes y body mist de lo que le gustaría admitir, describiéndolo como una cantidad innecesaria. Podemos observar que saca de su bolso Hot Couture de Givenchy con notas como frambuesa, pimienta y magnolia entre otras. Nos muestra una casi imperceptible botella de lo que parece ser la Vie Belle de Lancôme y por último el tan conocido Fantasy de Britney Spears, admitiendo que está algo apenada de cargar con tantos aromas. Un año después, Ariana Grande lanza su primer perfume Ari y en un room tour nos comparte que es uno de sus aromas favoritos. También podemos observar algunas otras botellas de Victoria's Secret sobre su tocador. De hecho, eu hella de perfume en todos los lugares, incluido mi, porque es mi fave. Y un gran de lavender de su ida. Esta es esta cosa de México. La pequeña plena de su cargar. La pequeña pequeña pequeña. La pequeña 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 de Victoria en el secret. La de la otra cosa de la que me dijo que dice que es el sexiesto de... ¿Qué? Estas pequeñas botellas son las que testé todas las frases de Ari. ¡Suscríbete al canal!